Tranquilo, pollo, el lago te hirviendo Al suelo que llegó el menor, el que se va a quedar con todo Así que DN7 Music, la compañía, la que sabe del negocio Tic, 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 tic Boo, si, 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 tic Pegao, 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 eh, tú Pegao, 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 eh, tú Toma para el solo poque yo manejo ritmo Usted esta mariado, yo soy otro mecanismo Tu sabe que este flu, este es fluyo distinto Su canario Yo te lo hace más así mismo que lo que El dominicano dice que lo que El barrioângalo revativo abratoado Su y calao como y suelo cubano con tremendos tumbao Dame un bicicleta y me quito la chocleta Al que se ponga bruto le tiramos la maceta Latino unido de atrás se representa Manos arriba que la música se sienta Si, 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 si Debo Si, 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 si Debo Si, 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 si Debo Si, 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 si Debo Pegao, 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 pegao Eh, uh, pegao, pegao, pegao Pegao, 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 eh, uh Yo tengo un sueño, yo tengo una visión Salí del barrio, seré un campeón Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Mira al alfa, él lo consiguió Mi casa, su casa, dale pasa Como hoy se tengo, whatsapp, whatsapp Estamos todos encontrando la melaza, la grasa Pero sin cueres dolor, eh, eh, así lo veo Veo, si eres latino, tino, ven cantalo Latino unido, bruh Eh, eh, así lo veo Veo, si eres latino Tino, ven cantalo Latino un campo, bruh Si, 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 si Debo 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 Pegao, 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 pegao Eh, tu Nene si es de music Yo en day all day voy produciendo Ja, ja, le ron al maría Pa, 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 pa El nene de las palmas, ja, ja, ja Dembo Yo yo Pa, 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 pa Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera